Vamos, come on! Somos Indian Ions! ¿Dónde está la cabeza? Oh! Indian Ions, vamos a la obra! Tararararara Estoy en el super con una cabeza Uh, 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 a la obra Vamos, come on! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal Y esta vez estamos con un juego un poco extraño, la verdad es que me regalaron este juego y me propuse yo probarlo, chequeé algunas cosas, sé que el nombre es Suicide Guy algo que tiene que ver con muerte pero el juego, interesantemente no se ve con ese tipo de gráficas creo que es algo más o menos como puzzles tienes que tú hacer ese tipo de puzzles para morir Ok, se queda dormido Estamos en algún lugar, les estoy soñando Pongo A ver Ahí Oh, wow ¿Cómo tomo esto? Así, hago una mirada Ah, con la E ¿Y qué tengo que hacer con esto? Oh, Island Ions, ok Pero mejor apagado La tele no funciona Si yo no puedo mover ¿Lo puedo agarrar? No Esto Ahí que habrá Aquí Hola, hola Hola, hola Ok, las físicas están medio extrañas ¿No? Tambos y wow Wow Creo que le da miedo ir hacia abajo Wow Sí, a cualquiera Sí, a cualquiera No sé por qué hay esto aquí Ni una tabla que me lleva hacia ningún lugar Pero al parecer como el nombre es Suicide Guy Pues, me lanzaré ¿Puedo brincar? Sí Wow Un logro desbloqueado Suicídate Ok Y se supone que entonces eso fue un sueño Ok Su casa es muy estilo Hello Neighbor Más cerveza Cerveza y donas O sea, soy un típico gordo de Estados Unidos o algo así Con eructo y todo Y se vuelve a dormir Ok Y tiran la cerveza Alguien debía estar ahí para ayudarle Ok Ahora vendo en un McDonald's o algo así Oh, cuidado la cerveza se está cayendo Cuidado muchachón Ok Dice Mi cerveza se está cayendo al suelo Tengo que despertarme lo más rápido posible Hamburguesa Oh, me la puedo comer Me estoy comiendo las de atrás ¿Esto? ¿Lo puedo comer? Wow Eh Mam Uy ¿Cómo es que está lloviendo? Ah, no Es ruido como de desierto ¿Eh? Ok Al parecer es otro sueño Quito la música por si copyright por si acaso Y allí vamos en un tren en el desierto o algo así Un maletín Hola no me lo puedo agarrar Dice para activar el objeto cercano presiona clic derecho Ok Ok A ver y si voy hacia la punta del tren Como en GTA ¿Puedo brincar más? No Supongo que entonces tendré que suicidarme de nuevo ¿No? ¿Me puedo agachar? Si Oh 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 What? ¿Y aquí que puedo hacer? ¡Oy! Ahí viene otro tren ¡Ey! ¡Ven a mí! Oh Eso estuvo bien Pero ¿y la cerveza se sigue cayendo? ¡What? Ok De nuevo apagamos esto no quiero algo raro A ver Dice Toma la caja de la E a la B del punto E al punto B Ah lo empujo Ok ¿Y aquí qué dice? Para brincar pon espacio Oh Muy bien ¡Uh! Y después Hace una clase de brinquito ahí Aquí Para activar Tomalo Y lo rotas con la otra A ver que hay que verá Ok Ok Muy bien ¿Y cómo está el resto? ¿Qué es eso? Presiona E para lanzar el ítem ¿A dónde lo lanza? ¿Por aquí? Para lanzarlo por B ¿Cómo? Throw de ítem con A con B Ok Ok What? Ah Al parecer volví a morir A ver la música Radio Largo ¿Y esto? ¿Y esto? A ver Aquí hay algo Me puedo llevar esto, ¿no? Oh Es como un trofeo Y esto de aquí Ok No sé si ignoré algo pero a ver voy a seguir Wow Debo apretar Pero ¿Cómo voy a salir de aquí? Ahí hay una arriba Tenemos esa abajo y esta aquí Pero es que no las puedo cargar una encima de otra O si pongo esta acá Y empujo la de ahí caerá encima de esta, ¿no? Pero no sé si eso me dé para salir por ahí O si Y tal vez No Aquí me da como para brincar, ¿no? Y esta ¿Cómo la subo ahí? WTF El radio Tal vez Solo veamos Si esto queda a ver Ven 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 Ya, ya, ya Pongo aquí Y esta la podemos poner encima ¿No? Tú quítate de aquí por favor Ahí está ¿Y ahora lo podré sacar? Sí Bien Aunque se va se puede caer Se puede caer un poquito Ahí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Empújate para allá Para por acá Esta la voy a bajar pero agarrándola para que no se me vaya No solo empujando Ahí Bien Ahora No sé No sé si seré tan fuerte para poder jalar esto y si no se van a caer Despacio Es lo más despacio que pueda oír aunque no parezca que voy despacio Pero es que Oh, fuck Es que un poquito aquí se mueve demasiado el personaje Ahí está A ver si ahora puedo subir Bien Ah, pero no llegó Sí, sí, llegué Perfecto Perfecto Vámonos Entonces esto debe según yo darle energía como al botón que está por allá ¿No? Vamos A este Sí ¿Y eso qué hace? Oh, wow Que vayamos más rápido Derecha Izquierda Abajo Arriba Muy bien Oh, ya Ya había ahí Algo Hacia ahí Ahí Oigan Y nunca descubrí estas cosas Ok 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 Y ahora ¿A dónde? Acá A ver Hola, ¿por qué siempre hay una radio? ¿En algún momento me servirá? ¿O no será para nada? Escucho como un monstruo ahí La verdad es que en este juego creo que no hay que tener miedo Porque el punto es morir Ok Al parecer tenía que hacer otra cosa de este lado Aquí hay un botón A ver, voy a ir a este cofre antes de apretar el botón Hola Ah, ¿te puedo mover? Ok Y sí, te llevo hacia el botón Creo que esto de los puzzles está más que dicho Así que voy a hacer el intento Ven Oye, cofre, no tengas miedo Ok Paso hacia otro lado ¿Y aquí qué tengo que poner? Y yo acá Muy bien, si me quito no pasa nada bien Vamos, cofre Sígueme Ahora eres mi amigo Uy, aquí hay muchas cosas Ya sé, aquí Si esa radio Ahí Si esa radio me puede ayudar Con el peso Creo que debí haberme traído otra también Ok Ok Y aquí tenemos una resortera ¿Para qué? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Ey What the fuck ¿Eso le puedo dar? Casi Sí Bien Ahí Ok A ver, ven conmigo Ajá Supongo que eres para aquí Yes A ver Eh ¿Sí? No Sí Ok Y esto Supongo que va por aquí No Y yo acá Con esto Podemos abrir acá ¿No? Yo creo Eh Sí Bien Ey Mmm Uy Parece Muerto Mis brazos Tengo que soltar esto Y luego agarrar esto Pero me la llevo de nuevo Y otra vez Mis brazos de fantasma Ok Nos vamos Eh Por acá Otra llave Eh Pero suelto eso Usa la llave Para aquí Supongo Ajá Y ahora De nuevo Uy Y si me traigo el cofre De nuevo Para acá Yo creo que sí ¿No? Vamos Come on Somos Indian Islands ¿Dónde está la cabeza? Oh Indian Islands Vamos Vamos a la obra Tarararararara Estoy en el super Con una cabeza Uh Uh A la obra Vamos Come on Por acá cabeza pasa Esta es mi sala Ok Ok Al ser un juego Que está en desarrollo Se me ha creciado Varias veces Y me llevo La resortera También Güey Ok Voy a poner la resortera Aquí Me voy a llevar Esto Fabricar Sí Bien Por favor Sí Bien Ya llevo tres horas Tratando de pasar Esta piedra Por ahí Indiana Te voy a extrañar Supongo que ahora Debo poner No Oh Aquí Levántense todos Ahí hay otra No me digas Que tengo que pasar Esto por ahí Fuck Bueno Copis Espero que este video Les haya gustado Si si es así Ya saben Denle un poquito De sus buenos likes Sensuales likes Para que yo les traiga Un poquito más De este juego La verdad es que Tiene niveles Que te hacen pensar Todos son puzzles No creí que fuera así Tan 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 Puzzles Yo creí que era un poco más Eh Pues ya saben Suicidio Sangre Un poquito de todo ¿No? Pero bueno Espero que les haya gustado Si quieren un poquito más Ya saben Su like ahí Y nos vemos En la próxima Veamos a ver Hasta donde llego Para descubrir Que hay que hacer Wow O igual Y nada más Tenía que pasar No me digas Que solo tenía que pasar Ah Uy Casi me caigo en eso O dime por favor Que solo tenía que pasar Para llegar Si Ok Bueno compis Nos vemos Hasta la próxima Wow Wow